Hola chicas y chicos, buenas noches. Estamos listos ya para seguir bailando, para seguir la semana. Estamos hoy miércoles, así. Y creo que hoy es miércoles 6, pasada de reyes, bien de pasada. Bueno, pues entonces tenemos un motivo más para celebrar y para hacer esta clase como siempre con mucha alegría, con mucho ritmo y con mucha energía. Bienvenidas a todas las personas que ya se van conectando a la clase para comenzar. Y como siempre, a lo hacemos con nuestro calentamiento acostumbrado. Vamos con los hombros hacia atrás. Hombros hacia atrás. Cuatro, tres, dos, adelante. Eso. Eso es. Una vez más. Tres, dos, eso es. Rúmcula la cadera. Rúmcula la cadera. Tres, cuatro más. Tres, adelante. Regreso. Y bien, sí, sí. Eso. Eso. Sube los brazos, de lado a lado, eso es, sigue, la vuelta, muy bien, cuatro, tres, dos, eso es, vamos, sube los brazos hacia arriba, ahora, cuatro más, tres, dos, cinco, ahora caminamos, palmas, palmas, eso es, arriba, otra vez, una vez más, eso es, bien, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, marcando otra vez, un, dos, tres, cuatro, cuatro, eso, ahora, cadera, cadera, eso es, queda aquí, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, y voy hacia atrás, eso, salen a la derecha y palmas, palmas, una más, eso es, mira ahora, bajamos, bajamos y subimos, en forma de un, salen, bajamos, eso es, y subimos, subimos y palmas, otra vez, eso es, cuatro más, muy bien, quédate aquí al centro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, y avanzamos, aquí, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, y te vas hacia atrás, eso es, va, adelante, y mira, uno, dos, tres, cuatro, y te vas hacia atrás, listo, salimos, bajas, y te quedas, uno, dos, tres, cuatro, y te vas hacia atrás, perfecto, calentamiento, seguimos, seguimos, y mira, uno, dos, tres, cuatro, y te vas hacia atrás, perfecto, seguimos, 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 Eso es. Centro. Ok, eso es. Otra vez. Otra vez. La escalera con los ojos. Adiós. Una vez. Aquí. 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 Paso. Paso. Otra vez. Bien. Muy bien. Tratimos. Ahora. Otra vez. Bien. Bien. Seis un lado. Paso. Centro. Otra vez. Muy bien. Primer paso, hacia atrás. Ahí, eso es. Bajamos. Eso, eso es. Bajamos. Eso. Otra vez, sigue, sigue. Eso. Eso. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Suelta, suelta. Sigue, sigue, sigue. Otra vez. Sí, otra vez. Seis, dos, siempre. Eso. La vez más. Sigue, sigue. Por eso. Eso. Salimos. Seis. Bien. Y ya. Vamos otra vez. Centro. Centro. Ahí, muy bien. Perfecto. Sigue. Sigue, sigue. Otra vez. Otra vez. Y uno. Otra vez. Seis. Eso. Sigue, sigue. Paso atrás. Paso atrás. Jala. Uno más. Vamos. Vamos. Listo. Y suelta, suelta. Eso, suelta. De lado a lado, con el suelo. Eso, muy bien. Eso, bien. Dentro, dentro. Así, bien. Perfecto. Siguiente. Sí, sí, sí. Así, bien. Perfecto. Otra vez. Muy bien. Dentro. Eso, bien. Muy bien. Buenas noches a todas las personas que ya se han conectado a la clase y que ya están bailando con la clase. Ahora. ¿Qué es eso? Eso. Otra vez. Me estoy amando. Y en mis palabras la triste es mi voz del sombrero. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Y así. Y va por el mundo. Y va por el mundo. Sí. Bien. Eso. Te necesito. no eso es muy bien si, si, si maravilloso eso es eso es eso es que a ti álate a dormir si tienes corazón escuchen tus recidos la voz en el dolor pero regresas para que nave más nido que te canse a linte regresas, regresas aunque sea para tener feliz no dejes que mueras y y y y y y y y y Otra vez. Eso. Arriba, arriba, arriba. Marca el paso. Eso. Siguiente. Una más. Marca aquí. Ahora. Eso. Marca. 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 Marca aquí. que déjate al irte, regresa, regresa aunque sea para despedirte, no dejes que muera sin despedirte al irte, pero regresa para llenar el vacío, que déjate al irte, regresa, regresa aunque sea para despedirte, no dejes que muera sin despedirte al irte. Suelta, estoy muriando, eso, muy bien, seguimos bailando, seguimos, aquí viene hora, aprovechamos, mueve los hombros, suelta los hombros, eso, arriba, y 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 arriba, Sexto. Ochoquete. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Dos. Tres. Cuatro. Suelta. Uno. Abre. Repetimos. Uno. Tres. Cuatro. Pone los hombros. Eso. Sácalo. Dos. Arriba. Repetimos. Sigue. Eso. Un poco más. Avanza. Eso. Queda. Paso y vuelta. Paso y vuelta. Paso. Ciencias. Vexe. Ocho veces. Un, dos. Tres. Tres. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, otra vez, una vez, una vez, quente, paso, cambiamos, eso, 5, 2, 3, 4, cuelos atrás, eso, avance, y hacia atrás, otra camina, lo que se ponga, eso, 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 saca la pierna, eso, y hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, Toma, 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 va a pasar de hablar, va a pasar de bailar, va a pasar de bailar, va a pasar de bailar, va a pasar de bailar. Bien, bien, bien. Buenas noches a todas las personas que se siguen conectando a la clase y seguimos bailando. Ok, vamos entonces a continuar bailando clase del día miércoles, hoy es bajada de reyes, así que a seguir celebrándonos, una fiesta más que celebramos. Seguimos. Hoy te tengo que decir que el amor en que encontré, que eres tú la mujer que me hace feliz. Me escudo el dolor, mi otra mitad, es una adicción y yo quiero. Cuando me busco una luna por mí, no tengo nada por mí, no hay que me quitar, está en la onda, me estoy sufriendo por mí. Cuando me busco una luna por mí, siento que cosa por mí, no se me pasa en la onda, no quiero que te acompañe. Cuando me busco una luna por mí, no tengo nada por mí. ¡Gracias! 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 seguimos un merenguito intenso, ¿estamos? a ver ese merenguito intenso vamos a dar con energía, con fuerza ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una gran fiesta, donde los ángeles están! ¡Donde el canto no, la va a estar con el amor! ¡Donde el ángeles, la va a estar con la fiesta! ¡Una gran fiesta, con la alegría, con la alegría! ¡Donde el canto no, la va a estar con la fiesta! ¡Qué lindo! ¡Arriba la manita! ¡Arriba la manita! ¡Eso es! ¡Vamos de dos! ¡Dos, dos, tres! ¡Tres, cuatro! ¡Bien! ¡Dos, dos, tres! ¡Bien! ¡Sube la mano! ¡Bien! ¡Sube la mano! ¡Te quiero ver bailando! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Sube la mano! y 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 ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! 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 salen salen y y ¡Suscríbete! La cosa está malas, malas, que seguro el que tú te encuentras. Hay lo que hay que tener en la vida, en esa virtud positiva. La cosa está malas, malas, que seguro el que tú te encuentras. Y como quiere erupinar, aunque viene igual que tú te encuentras. La cosa está malas, malas, que seguro el que tú te encuentras. Hay lo que hay que tener en la vida, en esa virtud organ教. ¡Sigue la rienda! La cosa está malas, malas, que seguro el que tú te encuentras. Síguelo, pasa por aquí, aunque existe la rienda. ¡La ropa, pañale! ¡La ropa, pañale! Unta más. Aquí. Eso. ¡Venga! ¡Yo soy la India! ¡No puede ser! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Bien! ¡Wow! ¡Bien! Son canciones fuertes, intensas, pero que tienen esa intensidad, justamente esa adrenalina que te alimenta y te sube, sube, sube la adrenalina donde pasa. ¡Tenimos! Tome agua y recuperese. ¡Seguimos! ¡Seguimos vinando! ¡Ajá! A ver, ¿qué viene? ¡Uy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La última parte no tiene mucho de Despacito, pero es muy intensa la canción y muy buena en la versión de Eva Ayones. Seguimos. Vamos a ir por esta canción y luego tenemos... Vamos a hacer recuperación. ¿Estamos? Un poco de recuperación y seguidme en las vidas. ¡Gracias! Quiero separarme de ti, sincara un de siguiente... ¡No quiero poder hacerlo conmigo! ¡Lo que hago de nuevo! ¡Que gala hacia atrás! ¡Lo que quiero, amor! ¡Que no haya estados! ¡Que me gustas, Lento! ¡Hacia delante! Ay, llévame la sensación de tu actriz Ay, como mi camisa, no dame besos Que me ayudan a discutir Ay, espérate sin miedo, no dame risa Llévame de tu sonrisa el corazón Ay, como de tu cuerpo Lento, dame el pasito Todo se divertió Nunca venía, no me dé el silencio Llevamos ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que abraza mi sol Ay, como si se dueña de mí Tú me pones en tu cuerpo Tú me quedas con tu cuerpo Eso, hacia atrás Májala los hombros Eso, una más Y te quedas Y te quedas Avanzando Ay, llévame despacio Que no hay crisis Májame mi camisa Májame de besos Májame el mismo tiempo Y te quedas sin miedo Májame de tu sonrisa el corazón Algo de tu cuerpo Lento Májame el pasito Todo se divertió Y nunca venía No me dé el silencio Lento Lento Cerramos ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que abraza mi sol Yo soy un solo juego Baila conmigo Lento Baila conmigo Lento 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 Májame el pasito Todo se divertió Lento 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 Cerramos ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que abraza mi sol Lento 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 Eso Lento Lento Buena Y aquí seguimos Lento L EL ¡Uy! ¡Salí la nubia! ¡A ver! ¡Vací a los rombados! ¡Sí, sí! ¡Una más! ¡Eso! ¡Se mata! ¡Se mata! ¡Hacia atrás! ¡Eso! ¡Siguiente! ¡La esperanza de la vida! ¡Llegué a ti, cantate bien! ¡Mis catorce, primavera! ¡Las, las, las, las de dentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Una más! Si, si... ¡Llegué a ser para todo el mundo! ¡Que en barranquilla me quedó! 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 ¡Se llevó la quédula viviendo, haré! Sí, 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 sí. Nada más. ¡Cachina! Nada más. Eso. Sigue, sigue, sigue. Avanzar. Hacia atrás. Otra vez. Aliento. Pie derecho. Seis. Arriba. Pie izquierdo. Fíjeme. Fíjeme. Eso. Sí, sí, sí. Otra vez. Queda. Eso. Una más. Eso es. Tap. Queda mi pie. Viva la mano. Cho'vi'o alegría. Se mueva en la mano. eso 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 oh eso 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 y vamos vamos ¡Muy bien! Bien, bien, bien. Buena canción. Con esta canción que viene en la última parte de la clase, pero la bailamos todo porque es una canción que te va a gustar. Vamos a seguir aquí. Esta canción es una versión remix. Música ¡Gracias! 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 Muy bien. Hombros adelante. Eso. Arriba. Eso. Muy bien. Echa la pierna. Adelante. Respira. Esfiri el brazo. Arriba. Respira. Seguimos. Respira la pierna atrás, los brazos y los dos. Arriba. Arriba. cambio, estira la pierna de atrás, flexiona adelante, eso, flexiona, pongo hacia adentro, meto el hombro hacia adentro, meto el brazo extendido, cambiamos, igual, extiende tu brazo, hombro hacia adentro y al centro, baja, toma aire, otra vez, toma aire, de lado a lado, de lado a lado. Eso, una vez más, eso, talón, levanta la punta del pie, lleva tu espalda hacia atrás, saca tu pecho, eso, flexiona un poquito la pierna que va atrás, cambio, igual, eso, bien, sigue, sigue, levanta, levanta ahí, bien, seguimos, otra vez, aire, eso, muy bien, chicas y chicos, muchísimas gracias por haber compartido esta clase conmigo, full energía, full alegría, y es lo que tenemos que mantener siempre, alegría y muy buena energía para todos. Hemos celebrado la bajada de Reyes por el 6 de enero, hemos celebrado nuestra clase número 200 de todas, de toda la temporada, de nuestras clases virtuales que hemos tenido durante todo este año que pasó y este año que comienza. Muchísimas gracias por acompañarme en todas estas clases todos estos días y seguiremos bailando y seguiremos contagiándonos de buena energía, es lo que hay que contagiarnos, buena energía y mucha salud. Muchas gracias por acompañarme, chicas y chicos, cuídense mucho y nos vemos mañana a las 7 de la noche como siempre para seguir bailando. Chao, cuídate.